Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, hoy transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca y al final de este programa, no lo olviden, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver aparte lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast está en SoundCloud. Este es uno de los programas especiales que hacemos a finales del año, en este caso del 2017 y que se emiten también a principios del año 2018, en donde hacemos un recuento de lo que ha pasado en los últimos meses y donde analizamos también, anticipamos un poco lo que va a pasar el año entrante. Y para hablar de las elecciones presidenciales que va a haber en América Latina a lo largo de 2018, le contamos aquí con unos invitados de lujo realmente. En primer lugar está Michael Shifter, el presidente del diálogo interamericano, el centro de pensamiento, el think tank más importante de Estados Unidos en lo que tiene que ver con los asuntos de la región. Bueno, profesor Shifter, como siempre es un placer que esté aquí. Un gusto es mío, gracias. Está también con nosotros Eric Langer, historiador, director que fue del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, posiblemente también el más prestigioso del mundo en ese sentido y que sigue dictando clase en ese centro universitario. Profesor Langer, gracias por estar con nosotros. Es un placer, gracias. María Luisa Rosel, corresponsal de Radioprogramas del Perú, gracias por estar también en este programa. Gracias, Juan Carlos. Y Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos de la capital de Estados Unidos. Bienvenido a esta casa. Buenos días. Bueno, hay seis elecciones presidenciales previstas el año entrante en América Latina. En su orden está primero la de Costa Rica, después la de Paraguay, posteriormente la de Colombia, seguidas ellas por las de México, Brasil y Venezuela. Desde el punto de vista cronológico, la primera es la de Costa Rica, que tendrá lugar el 4 de febrero. Hay varios candidatos, según los últimos sondeos, está Antonio Álvarez de Santi, está Juan Diego Castro y se va a establecer la manera como se va a reemplazar a Luis Guillermo Solís, el presidente saliente. Hay además dos vueltas en ese país. Usted es costarricense, ¿qué va a pasar? Bueno, dentro de los países que cuentan con segunda ronda, en Costa Rica es el país donde el umbral es el más bajo, con un 40% más uno de los votos, se evita una segunda ronda y por lo general esa ha sido la constante en el periodo de la Segunda República. Solo ha habido dos segundas vueltas. En el 2014 hubo una segunda vuelta y parece inminente que en el 2018 va a haber una segunda vuelta, puesto que las encuestas ponen a Antonio Álvarez de Santi, que es el que encabeza los sondeos, con apenas un 22, 25% de la intención de voto. Hay un desencanto generalizado hacia la clase política. Había un escándalo de corrupción muy importante en Costa Rica que ha sacudido a todos los partidos políticos y ha sacudido incluso al Poder Judicial. Y entonces esto ha hecho de que de repente salga a relucir esta figura de Juan Diego Castro, que no es un político, que ha habilitado toda su vida, ha simpatizado con el Partido de Liberación Nacional, pero que fue ministro de Seguridad en los años 90 y que es un tipo muy polémico. Es un tipo que tiene todas las características de un populista de derecha. Se presenta como alguien de mano dura que va a venir a ser limpia con la clase política y con la corrupción en los distintos poderes, con declaraciones incluso preocupantes de que él mandaría arrestar al presidente del Congreso, de que mandaría arrestar a los magistrados de la Corte y demás. Así que las encuestas indican que este señor está en segundo lugar. Y también las encuestas indican o dan a entender de que cualquier persona que vaya en segunda ronda contra Antonio Álvarez de Santi del Partido de Liberación Nacional sería el favorito. Así como ocurrió en el 2014, en donde cualquier candidato que hubiese ido a la segunda ronda contra Johnny Araya, en ese momento el candidato del Partido de Liberación Nacional, no importa si hubiera sido el libertario o el de extrema izquierda, lo hubieran derrotado. El país está muy desencantado con el Partido de Liberación Nacional. Es un partido que históricamente ha sido el partido de gobierno, pero que también está muy golpeado por escándalos de corrupción, a pesar de ahora estar en la oposición, se le identifica como el PRI de Costa Rica. Y esto entonces hace que la gente en la segunda ronda probablemente se decante por la opción. El peligro aquí, nuevamente, es que parece que un populista de derechas, una persona con altos desequilibrios emocionales, podría ser esta persona que vaya a segunda ronda con Antonio Álvarez de Santi. La popularidad del gobierno de Luis Guillermo Solís ha caído estrepitosamente en los últimos meses a raíz de este escándalo de corrupción. Costa Rica cerró el 2017 con el mayor índice de violencia en la historia. El 2016, el 2017 va rumbo a romper ese récord. Y así que en un ambiente de alto desempleo, de corrupción y de desencanto generalizado, cualquier cosa puede pasar en esta elección. Michael Schifter, ¿cuál es su mirada a lo que puede pasar en Costa Rica? Bueno, esa es la estrella de América Latina. Imagínense, ya vamos para más pesimistas. Ese es el más optimista. Entonces yo creo que nos pintó... Ese era el que estaba bien, supuestamente. Claro, eso fue para empezar, arrancar con el caso más positivo, más alentador. Esto es lo que acabas de escuchar. Un poco... No, yo creo que es cierto. Yo creo que Costa Rica es... Lo que lleva la atención en Costa Rica es que cada presidente, los últimos presidentes, han tenido dificultades en gobernar, han tenido muy bajos niveles de apoyo. A pesar de todo lo positivo que sabemos en un contexto regional más amplio de Costa Rica, creo que está pasando por un momento. Y algunos síntomas que identificó muy bien Juan Carlos, que también aplican a los otros casos. Los desencantos con los partidos políticos, la búsqueda de alternativas, gente que no son políticos, no son parte del sistema, muy rechazos de la corrupción, menos tolerancia con corrupción. Esto encaja con el patrón regional, me parece. Eric Langer. Bueno, lo que me parece más preocupante en todo eso es el alza en la violencia en Costa Rica de criminalidad. Y creo que la gente allá está muy preocupada. Y con los problemas que tiene el Estado y la viabilidad también de las instituciones, es lo que realmente crea ese ambiente de inestabilidad dentro de Costa Rica. Y Costa Rica siempre ha sido, como implicamos, uno de los países más estables, ciertamente en Centroamérica, pero con el flagelo más que todo en el narcotráfico, hay pues el problema de que la gente no ve una solución y un Estado bastante débil que no puede hacer frente a eso. Aún gente como la presidenta Laura Chinchilla hace años ya decía, vamos a ir contra los estragos del narcotráfico, al final no pudo hacer mucho tampoco. Entonces, me parece que el análisis está muy acertado. María Luisa Rosel. Sí, yo creo que uno de los aspectos que caracteriza este ciclo de elecciones que viene en el 2018 y que no es solamente una característica de Costa Rica, sino una característica general en América Latina, es un poco la falta de confianza de los latinoamericanos en los sistemas democráticos. Si uno revisa un poco las cifras que hay, los últimos sondeos, por ejemplo uno muy reciente de Latino Barómetro señalan que en el 2010 el 61% de los latinoamericanos confiaban en los sistemas democráticos, apostaban por elecciones democráticas y ahora esa cifra, cerrando el 2017, ha caído al 53%. Es un poco una cifra que es muy disiente, una llamada de alerta, una señal un poco de que los sistemas democráticos en América Latina tienen sus deficiencias, tienen sus falencias, la gente está un poco cansada, como dijo Michael y apuntaba muy bien el profesor Schifter y también Juan Carlos, es la cero tolerancia con el tema de la corrupción en América Latina por todos los casos de corrupción que se han visto en los últimos meses y por cómo esos casos de corrupción precisamente salpican a las candidaturas o a los candidatos o precandidatos de una u otra manera en los diferentes países. No en todos los casos, pero en algunos casos sí, por cierto en el caso de Colombia esa es un poco la señal. Y en mi caso, en el caso de Perú, que no está pasando por un proceso de elecciones, también ha pasado eso, la corrupción digamos ha permeado todas las instituciones del Estado y yo creo que estas cifras que tiene el latinobarómetro demuestran un poco el cansancio de las personas frente a la corrupción, a la falta de libertad o la falta de independencia de las instituciones en América Latina, sobre todo en los estamentos judiciales. Erick Langer, también habrá elecciones el 22 de abril en Paraguay, en Sudamérica, ahí se va a buscar quién va a reemplazar a Horacio Cartes, el actual presidente. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué va a pasar con el legado de Cartes? ¿Continuará el país gobernado por los cercanos al actual presidente o habrá un cambio? Bueno, no se sabe, parece que hay... Bueno, lo bueno de Paraguay es que las cifras macroeconómicas son muy buenas. Es el país de mejor crecimiento en la región, el 4,5%, algo así que realmente es extraordinario, con la soja, con la electricidad, etc. Entonces, hay cierta estabilidad económica que no hay en los otros países, que no ha bajado como en los otros países. Pero el problema ha sido el presidente Cartes, que intentó ser reelegido y justamente en abril de este año hubo una enorme manifestación y hasta quemaron el Senado para que no sea así. Entonces, él tuvo que retractarse y ahora está tratando de poner a su candidato, pero todavía no se sabe. El problema allá es que otra vez hay un desgaste muy grande de las instituciones políticas. Hay el Partido Liberal con el Frente Iguazú, una alianza, y el Partido Colorado y todavía no se sabe realmente quién va a ganar. Lo bueno es que yo soy historiador, entonces yo siempre puedo mirar hacia atrás. Y entonces, ¿y usted qué ve? ¿Usted qué ve hacia atrás? Bueno, yo creo que el Partido Colorado, por su maquinaria electoral, es sumamente fuerte y puede especialmente acaparar a la gente en el campo. Entonces, yo creo que tiene una muy buena posibilidad de que el candidato del Partido Colorado sea el próximo presidente otra vez. Juan Carlos Hidalgo. Estoy de acuerdo. La política en Paraguay es muy clientelar, muy clientelista. Y en eso el Partido Colorado casi que no tiene rival en América Latina en la manera en que puede movilizar el aparato estatal. Y es el partido que ha gobernado la mayor parte de los últimos 80 años en Paraguay, con la única excepción del breve periodo de Fernando Lugo. Así que lleva la ventaja en ese sentido, a pesar de que Horacio Cartes termina su gobierno muy impopular. Horacio Cartes llegó a la presidencia como un outsider, un empresario que no venía de las filas del Partido Colorado, pero que se presentó como reformista, que él iba a hacer las grandes reformas económicas que Paraguay necesita. Porque efectivamente la economía crece muy bien, pero es una economía también muy volátil. Puede crecer un 13% un año y al año siguiente, si hay una mala cosecha de soja o algo por el estilo, hay una recesión. Entonces, eso ha sido la constante de Paraguay. A Paraguay le ha beneficiado mucho el entorno externo y, irónicamente, irónicamente le ha beneficiado también las malas políticas de sus vecinos. Mucho ganadero argentino se pasó a Paraguay a tener ganado cuando las políticas de Cristina Kirchner los están afectando en su país natal. Ha habido mucha inversión también brasileña, principalmente en la soja. Pero Horacio Cartes llegó con esta agenda reformista. De repente, Paraguay empezó a destacar en foros internacionales como un país que iba a realizar reformas para hacer más fácil en materia de hacer negocios y demás. Sin embargo, todo quedó en el papel. Lo que sí intentó Horacio Cartes fue cambiar la Constitución para reelegirse, pero precisamente por ser un país que fue gobernado por una dictadura muy cruenta, la de Stroessner, recordemos que fue el último país en democratizarse en Sudamérica. Los paraguayos temen cualquier cosa que huela a un hombre fuerte. De hecho, su Constitución es muy antipresidencialista. Ya vimos cómo se tumbaron a Lugo por tecnicismos. Entonces, en el momento en que el Congreso hace esta reforma, vimos esas protestas, incendiaron el edificio del Congreso y entonces eso ha afectado a la popularidad de Cartes. Aún así, parece muy difícil de que el Partido Colorado pierda el poder, precisamente por la manera en que maneja los recursos y la maquinaria del aparato estatal. Michael Schifter, Paraguay 2018. Bueno, yo creo que Rochner también fue el único dictador en América Latina que fue militar y también general y también el líder del Partido Colorado, que tiene su propio partido. Entonces, combina esas cosas. Es cierto que el aparato es muy fuerte, pero estamos viendo en toda América Latina que los aparatos clientelistas fuertes se están debilitando. Estamos entrando en un clima muy distinto, político, y se ve eso en varios países. Entonces, la pregunta es hasta qué punto va a seguir funcionando y produciendo resultados como antes. O esto puede ser un momento cuando hay realmente un rechazo. Yo creo que está totalmente abierto. Y otro punto de Paraguay que me parece interesante, que también están viendo en otros países, es que hay un desfase entre desempeño económico, resultados económicos, que como Eric dijo, está muy bien, y un poco el ánimo, el humor político, que no necesariamente se combina. La economía sigue siendo, sin duda, un factor fundamental, pero no es un único factor. Hay otras cosas que afectan la decisión de voto de la gente. Es como la frase de Fabio Echeverry Correa, un dirigente empresarial colombiano que fue presidente de la ANDI, de la Asociación Nacional de Industriales, que se llamaba, que por muchos años él decía, con respecto a lo que ocurría, por supuesto, en territorio colombiano, decía, el país va mal, pero la economía va bien. Y es que pasaban una cantidad de cosas terribles, pero sin embargo los números sí daban. María Luisa Rosel. Es importante ver que el crecimiento económico en Paraguay ha sido bastante significativo, y está por verse qué van a hacer los otros candidatos, y el que llegue a la presidencia en Paraguay para mantener ese crecimiento económico, teniendo en cuenta que los factores, digamos, de los vecinos han influido mucho para que ese crecimiento se mantenga, y que es volátil, como bien señalaba Juan Carlos. También va a ser muy importante ver cuál es la conducta del votante, si hay mayor participación en estas elecciones en Paraguay y en el resto del continente. Los últimos sondeos muestran que la gente que es más educada, que tiene mayor acceso a información, participa más en las elecciones en América Latina que los que no tienen esa información, o ese acceso, por ejemplo, a computadoras, a señal de internet, o que tiene acceso simplemente a participar en las elecciones. Los países que tienen una participación más grande en votación en América Latina son los que exigen mayor responsabilidad a los que son elegidos en los diferentes procesos electorales. Estaba mirando alguna de las cifras, por ejemplo, Uruguay, el vecino paraguayo, tiene un 87% de participación electoral, probablemente la más alta en América Latina, seguido por otros países, y Colombia tiene un 43% de participación electoral. Entonces es importante ver cómo va la participación electoral también en América Latina. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington en este programa especial sobre las elecciones presidenciales en América Latina en el año 2018. El profesor Schifter, las elecciones de Colombia llaman mucho la atención a las presidenciales. La primera vuelta será el 27 de mayo y si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, la segunda será el 17 de junio. Al momento en que aparece este programa, ya estará escogido el candidato del Centro Democrático, es decir, del uribismo, los que siguen las orientaciones, como decían los políticos colombianos, de Álvaro Uribe Vélez, expresidente y senador. Ese será un candidato importante de la derecha. Dentro de la derecha también está Marta Lucía Ramírez, exministra que ha sido, exandidata presidencial, conservadora, apoyada, entre otras, por Andrés Pastrana, expresidente conservador. Va a haber una alianza, está ya pactada la alianza entre Marta Lucía Ramírez, Pastrana y Álvaro Uribe. Ahí se sumarán otras fuerzas de derecha. En el lado izquierdo del espectro ideológico está Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, que ha hecho también una coalición con Claudia López, una senadora de la Alianza Verdes, izquierdista, buena senadora, y con Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, también un hombre muy de izquierda y considerado un gran senador. Ahí podrán unirse personas como Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, del Polo Democrático, y no se sabe incluso si termina el candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, que no fuera ministro y ex jefe negociador del gobierno, quien fue jefe negociador del gobierno en el diálogo con las FARC y otras fuerzas de izquierda. Incluso las FARC, cuyo candidato presidencial es Timochenko, el líder de ese grupo guerrillero, ahora convertido en partido político, puede acabar ahí. Y no se sabe qué irá a pasar con Germán Vargas Lleras, quien fuera vicepresidente de Santos, se ha distanciado de Santos y es un hombre más bien de centro-derecha, no se sabe qué va a pasar ahí. Usted ha escrito un artículo muy interesante en la revista Newsweek, donde dice que, donde usted se pregunta si están preparados para que haya un cambio, para que haya unos candidatos distintos de los corrientes, países como México, Brasil y Colombia. ¿Cree que eso puede pasar en Colombia? Que terminen eligiendo a un hombre que no sea de los partidos tradicionales y que haya un giro importante. Se lo digo porque usted además vivió en Colombia, ha estudiado en Colombia, que va mucho a Colombia. Yo creo que cualquier cosa es posible en otros países. El terreno es fértil para eso, porque cuando yo viví en Colombia, estudié en Colombia, hace más de 40 años, hubo dos partidos políticos, conservadores y liberales, nada más. Yo era para el liberales y conservadores, tiene 3%, 2% de las encuestas, eso que no existe. Y lo que llama la atención en Colombia, usted faltó mencionar como 30 candidatos más. Sí, porque ahí hay más de 50. 50, sí. Sí, entonces, habría que hacer un programa de dos horas para mencionar todos los candidatos. que surge y que toma fuerza, un candidato o una candidata que realmente es muy antipolítico y yo creo que la gente está, hay un malestar en Colombia, como usted bien sabe, y todas las encuestas reflejan eso, el presidente no tiene un muy buen nivel de apoyo, el tema de la corrupción es fuertísimo. En toda Sudamérica, el escándalo de O'Breck, por ejemplo. En todo el O'Breck, pero entre todo, y ahí en Colombia, no solamente las campañas presidenciales, pero el Poder Judicial y otros, realmente ha habido y la gente que más identificado con el tema anti-corrupción termina siendo los más corruptos. Esto también se genera un malestar terrible en el caso de Colombia y en otros casos. Además, tiene un país poderizado por el acuerdo que fue aprobado hace un año con las FARC y, como usted mencionó, Uribe, expresidente, ahora senador, todavía tiene mucha fuerza, mucho poder y creo que el tema puede ser todavía el acuerdo de paz que genera mucha división en el país. Entonces, yo creo que es totalmente posible que hay candidatos que ganan fuerza y que puede ser elegido que representa un rechazo de todo el establecimiento político en Colombia. María Luisa Rosel, que ha sido corresponsal de emisoras colombianas. Sí, yo creo que las elecciones en Colombia van a ser una especie de referéndum sobre el acuerdo de paz. Es la primera vez que en una elección presidencial colombiana se presenta un candidato que viene de las FARC. Incluso, las iniciales de las FARC se mantienen en el partido político que ha sido fundado que se llama Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, pero las iniciales son las mismas con un símbolo de una rosa roja. Es un poco eso, ¿no? ¿Hasta qué punto los colombianos están dispuestos a tolerar, a permitir que las FARC tenga participación política? Según el acuerdo de paz que ha sido refrendado, los colombianos no solamente tendrían la posibilidad de elegir a un candidato que venga de las FARC a la presidencia, sino además diez curules del Congreso están designadas para que miembros de las FARC, ex-miembros de las FARC, ahora políticos, tengan la posibilidad de llegar al Congreso colombiano. Y yo creo que hay una herida abierta todavía entre los colombianos, entre los votantes colombianos, a saber si es que van a permitir que eso se dé. No se sabe cuando salga elegido, es un hecho que el candidato de las FARC no va a llegar a la presidencia, pero aún cuando no llega a la presidencia la pregunta es el siguiente gobernante o la siguiente persona en ocupar la Casa de Nariño hasta qué punto está dispuesta a implementar los acuerdos del proceso de paz, porque ahora digamos ya la discusión no es si el acuerdo de paz va o no va, el acuerdo ha sido aprobado, ahora viene la parte de la implementación y la legislación colombiana tiene que estipular cómo se establece esta implementación del acuerdo de paz, entonces cabe la posibilidad de que la persona que llegue a la presidencia decida echar para atrás de una marcha atrás con legislación que por ejemplo económicamente no permita que haya presupuesto para la implementación del acuerdo de paz, en fin, yo creo que es un momento bastante complicado este de las elecciones para los colombianos y también la parte de la corrupción porque es un referéndum por un lado por el tema del acuerdo de paz pero por otro también sobre casos de corrupción que no tienen nada que ver con los sobornos de Odebrecht sino con otros casos de corrupción que vienen y que atacan a ex ministros y a ex funcionarios tanto del gobierno de Uribe como del actual gobierno de Juan Manuel Santos el tema de la corrupción también probablemente es un segundo tema de discusión en el debate de las elecciones en Colombia y para rematar está vinculado a un caso de arreglos ilegales para modificar algunas sentencias el ex fiscal anticorrupción en ese país y dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia repito dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia están vinculados a ese mismo caso Juan Carlos Hidalgo si tres cosas me llaman la atención de Colombia primero efectivamente la alta impopularidad del presidente entonces nadie va a postularse clamando continuar el legado de Juan Manuel Santos que es muy popular fuera de Colombia parece que cada 15 días está aquí en Washington recibiendo premios o tomando teco en la reina en Inglaterra pero en Colombia muy poca gente lo quiere entonces parece que efectivamente vamos a tener una polarización por parte de la izquierda y por parte de la derecha lo otro que me llama la atención es que a pesar de esta polarización ideológica es una polarización ideológica en temas como el proceso de paz o en temas sociales la agenda social también por ejemplo el tema del matrimonio igualitario todo va adquiriendo importancia en el debate político colombiano y en eso vemos una polarización también pero no hay una polarización en el tema económico vemos una desaceleración importante del crecimiento colombiano no hubo reformas importantes durante estos ocho años de Juan Manuel Santos y más bien lo que vemos en Colombia es un consenso socialdemócrata estatista no vemos por ejemplo la derecha hablar de privatizaciones de reducción de impuestos de reducción de gasto como ocurre en otras partes de la región en otros continentes algunos lo dicen pero algunos dicen que bajarían los impuestos es un consenso más que nada socialdemócrata Uribe aumentó los impuestos Santos aumentó los impuestos todos aumentaron los impuestos o sea en Colombia no existe ese debate de derechas e izquierdas en cuanto al rol del Estado en la economía no hay un gran debate en la izquierda por supuesto hay un sector de la izquierda que quiere mucho más intervención estatal pero no es un debate que parte la sociedad en dos como si lo hace en el tema del proceso de paz y lo tercero que me llama la atención es efectivamente como la clase política gobernante ha tratado de blindar al proceso de paz de lo que pueda ocurrir en esta elección de tal forma que no se le pueda cambiar ni una coma hasta el punto que hasta había un fallo en la sala constitucional diciendo que efectivamente el acuerdo tal y como está tiene que ser cumplido de aquí a dos gobiernos lo cual vamos a ver porque puede ser que eso efectivamente esté como un fallo de la sala constitucional pero como bien señala María Luisa el gobernante de turno va a tener mucha capacidad de hacer daño en la implementación de este acuerdo Eric Langa bueno a mí me parece que hay dos asuntos más bien uno es el éxito de la implementación del acuerdo de paz que no hemos hablado todavía en primer lugar si realmente siguen bajando los niveles de violencia y no sea de eso sino un simbolismo también si hay algún acto de violencia que va a hacer disparatar todo porque la gente se enfoca en eso a veces no tiene que ver con estadísticas sino como el sentido de seguridad y todo eso y si eso funciona bien yo creo que eso cambia el cambio el terreno político más bien y en ese sentido creo que el uribismo no va a tener tanta posibilidad si es así yo pienso que más bien Álvaro Uribe ha hecho un papel brillante de oposición y ahora vamos a ver si puede cosechar sus frutos o no si uno cree en lo que hace Uribe o no pero yo creo que hay un problema más que hay que tomar en cuenta y eso es lo que está pasando en Venezuela si hay un surgimiento así de muchos migrantes hacia Colombia que han pesado sino que hay ya una como un anticuerpo contra tantos venezolanos y si eso también va a entrar en la campaña política porque hasta ahora no he visto que hayan hablado de eso pero sospecho que en algún momento algún político se va a dar cuenta que eso sí es algo que se podría manejar también entonces yo creo que hay muchas incógnitas todavía como creo que hemos dicho todos pero yo creo que hay varios factores que si se mira en eso yo creo que con eso vamos a ver por dónde va cambio de asunto hay elecciones en México también el primero de julio México uno de los países más poblados de América Latina por lo menos de los países hispanohablantes es el más poblado con casi 130 millones de habitantes elecciones el primero de julio y los candidatos más visibles en las encuestas o el más visible ha sido hasta ahora Andrés Manuel López Obrador con su propio partido pero hace algunas semanas ya se lanzó José Antonio Mid que ha sido secretario de Hacienda o ministro de Hacienda y ministro de Exterior y se ha ocupado varias carteras por parte del PRI aunque él no es militante del partido revolucionario institucional que es el del presidente saliente Enrique Peña Nieto aquí brevemente ¿para dónde va México? ¿va a haber un giro o van a seguir con los señores del PRI con el señor Mid gobernando va a terminar siendo elegido López Obrador ¿va a meter la pata a López Obrador como pasó en dos campañas anteriores que iba ganando en las encuestas y terminó perdiendo? Para mí son las elecciones más importantes del 2018 principalmente porque no hay segunda ronda entonces el que gane en primera ronda ganó aunque gane con un 25% con un 29% un 30% y es el hecho de que ahora se permiten candidaturas independientes entonces probablemente tengamos un mayor fraccionamiento de la oferta electoral por ejemplo Margarita Zavala que es la esposa de Felipe Calderón del partido de Acción Nacional ya dijo que se salía y que se iba a presentar como candidata independiente lo cual podría fraccionar el voto de derecha Mid ciertamente pretende jalar algunos votantes del PAN se habla de una posible coalición PAN-PRD que es un poco un poco extraña ha ocurrido a nivel estatal ha ocurrido a nivel estatal oficialmente para frenar al PRI pero nunca ha ocurrido a nivel federal y efectivamente un partido conservador con un partido de izquierdas como funcionaría eso que es lo que ofrecerían al electorado y luego está por supuesto el elefante en el cuarto que es Manuel López Obrador que la pregunta es que si quedase presidente de México que tipo de presidente sería sería como un llanto mala que al final se moderó y simplemente no hizo mayor daño excepto por algunas ocurrencias y luego terminó enredado y luego terminó enredado o podría ser entonces el mesías tropical que han advertido algunos intelectuales mexicanos que efectivamente con aires mesiánicos que podría venir a hacer daño muchísimo daño a un país como México Michael Schifter México primero de julio bueno AMLO yo creo que en este momento tiene la ventaja y tiene un gobierno de Peña Nieto que es muy impopular lo más impopular creo en la historia de PRI con temas fuertes de corrupción de impunidad de un desempeño económico mediocre y con desigualdad muy fuerte y creo que son los temas que toca López Manuel entonces él tiene la ventaja ahora Meade es un candidato que tú no mencionaste que era también ministro de Felipe Calderón claro entonces tendría que cambiar estatutos para permitirlo lo cambiaron los del PRI para que no pueda ser candidato sí claro porque yo siempre preguntaba sobre Meade y me decían no es imposible porque no es del PRI ahora cambiaron justamente para eso entonces la pregunta ahí es si AMLO viene del PRI y muchos de los temas que él está articulando expresando son muy importantes para la base del PRI la base disciplinada para acompañar a mí o puede también votar por AMLO también entonces yo creo que es muy complicado que en este momento AMLO tiene la ventaja pero como tú bien dijiste él tiene una historia en tendencia de autogoles de cometer errores de meterse autogoles ¿ah? de meterse autogoles y yo creo que él puede hacer mucho daño a sí mismo yo creo que es lo importante y yo creo que hay dos temas también que es el único caso de elecciones el año que viene donde el tema de Trump puede ser un factor también lo cual depende como me deja puede apoyar favorecer a AMLO también en la campaña porque esta postura muy anti-mexicano y las cosas que está haciendo con el tratado de libre comercio y con inmigración se presta para el mensaje de AMLO aunque él no va a ser muy de enfrentamiento pero puede ayudar a algo y el caso de Venezuela el ejemplo de Venezuela en el sentido que va a ser un mensaje muy fuerte de PRI porque no tienen no tienen un desempeño exitoso de Peña pero va a decir mira es un referéndum sobre AMLO y AMLO si lo eligen mira Venezuela vamos terminando como Venezuela y esto va a ser la amenaza el fantasma de la elección que bueno queremos terminar como Venezuela si eligen AMLO así va a ser esto va a ser al final un referéndum sobre López Obrador María Luisa Rosel 40 segundos aunque es cierto que López Obrador representa ese gran miedo del que nos alerta del que nos habla Michael también yo creo que hay un factor que digamos favorece a López Obrador en ese momento que es que el PRI está asociado a la impunidad en México mucha gente en México cree que todos los casos de desapariciones forzadas que incluso las matanzas algunos periodistas no todos pero algunos recordemos que México es el país con el mayor número de asesinatos a periodistas en la región lo cual es muy grave y no se tiene respuesta no se conocen por qué quienes los mataron no hay judicialización no funciona la justicia en este caso el partido del PRI y en este caso el propio presidente Peña Nieto está asociado a la impunidad los votantes asocian la impunidad que ocurre en ese momento en México a su partido y a su gestión y yo creo que eso podría ser un factor que favorece en ese momento las encuestas y favorece a López Obrador pero también es cierto que el ejemplo de Venezuela es probablemente la mayor alerta para los votantes mexicanos frente a lo que podría significar López Obrador en México para mí visto desde Washington lo confieso es que AMLO es el anticuerpo contra Trump y en ese sentido tiene una carta muy fuerte que jugar porque él se ha contrapuesto a Trump más que todos los demás y evidentemente la actuación de Peña Nieto ha sido bastante deficiente en ese sentido lo irónico es que en realidad López Obrador también está un poco contra NAFTA tanto como Trump pero igual él va a ser entonces puede ser el presidente de México también contra NAFTA pero de una forma diferente que Trump y eso creo que va a ser sumamente interesante ver cómo vamos a resolver eso en el 2018 Ya regresamos a Club de Prensa Volvemos a Club de Prensa en NTN24 en este especial sobre las elecciones en América Latina del año 2018 María Luisa habrá comicios presidenciales en octubre en el Brasil recordemos que Brasil lleva una ha vivido una convulsión política en los últimos meses y en los últimos años Dilma Rousseff la presidenta fue destituida fue reemplazada por Michel Temer ha habido una gran cantidad de acusaciones contra Temer y el escándalo de Brecht en parte y el de Petrobras pues han llevado a la cárcel a muchísimos dirigentes políticos ahí se habla de varios candidatos uno es Lula da Silva no se sabe si esté libre a la hora de que se convoquen estas elecciones otro es a quien se llama el Trump brasileño que es Jair Bolsonaro qué podrá ocurrir en un país donde el poder judicial ha procesado a tantos tantos y tantos dirigentes políticos si el poder judicial ha sido una excepción en el Brasil donde la fiscalía y los fiscales los procuradores de manera independiente han podido gestionar la administración de justicia que es un caso excepcional sobre todo sabiendo que Odebrecht es brasileña y que es ahí desde donde sale todo este entramado va a depender de muchos factores en realidad Juan Carlos va a depender de qué ocurre con este candidato que es conocido llamado como tú bien decías el Trump brasileño que es Jair Bolsonaro siete veces elegido en el Congreso un candidato que tiene un discurso homofóbico misógeno que es un militar él fue militar y que tiene a veces incluso frases que son bastante llamativas cuando él defiende a la dictadura en su propio país teniendo en cuenta que fue una dictadura muy dura sí así es y la otra también dependiendo del comportamiento de los votantes de la derecha que son más nacionalistas brasileños hay como una especie de resurgimiento de ciertos sectores nacionalistas en el Brasil algunos están vinculados a grupos evangélicos otros no también importa mucho cómo se va a desempeñar el votante evangélico que en Brasil hace una década o hace dos décadas era una minoría en términos de votantes no de población pero sí de votantes y ahora representa estaba mirando cifras antes de comenzar el programa representa en el 2010 eran un quinto de la población hace más de 30 años eran solo uno de cada 15 es decir la participación de los votantes evangélicos ahora es un quinto que es bastante significativa no se sabe qué va a pasar con este con este bastión de votantes que es bastante importante y todavía no se sabe qué va a ocurrir con Lula si es que se le va a permitir mientras se está apelando a la justicia brasileña participar en elecciones todavía hay gente que quiere a Lula todavía hay gente que respalda el legado de Lula a pesar de las acusaciones tan serias que hay en su contra y a pesar de que hay una sentencia de libertad restringida contra él así que hay muchos factores que están por verse en el 2018 con relación a Brasil Eric Langer un minuto creo que Bolsonaro tiene la ventaja de que hasta ahora no ha tenido ninguna carga contra él en términos de corrupción y creo que esa es su gran ventaja más que todo y sospecho que el pueblo brasileño no sé si es lo mejor está buscando a alguien que no esté cubierto salpicado por por esos problemas y entonces es una gran ventaja yo diría que Geraldo Alcmin el gobernador de San Pablo PSDB también tiene posibilidades San Pablo es un país digo un estado muy muy importante y es el PSDB es un partido tradicional entonces en términos de los tradicionales quizás yo no diría que están todos muertos tampoco sino que eso también hay que tomar en cuenta Michael Gifter bueno falta mucho entonces había candidatos que uno dice que era como el alcalde de San Pablo Doria que ahora parece que no está bien pero entonces puede estar surgiendo mira Lula no debería subestimar yo no creo que hay un político que tiene un mejor olfato político en cualquier lado que Lula y nunca he visto un político más carismático que Lula a pesar de todo lo que ha pasado en las constituciones entonces hay una hay una lealtad y todo a Lula entonces no debería en el caso de Bolsonaro el otro caso que él tiene la ventaja es que es el único candidato que han hablado sobre el tema de inseguridad y violencia puede ser que su su fórmula su enfoque no es lo más democrático es lo más eficaz pero tocando ese tema que creo es un tema cada día más importante en las ciudades y otras partes de Brasil él tiene ese desafío para otros candidatos es que ese tema de violencia y cómo tratar el tema de violencia va a ser un tema importante además de corrupción y la gran paradoja es que la economía se va un poco mejor bajo Temer un presidente que tiene 3% 4% de las encuestas también hay un desfase entre la economía que está recuperando y un presidente que no tiene ningún apoyo eso también es algo muy importante es muy difícil predecir lo que va a pasar en el tasa de crecimiento en Brasil en el 2018 el Banco Mundial dice que va a ser 2.4% pero quién sabe eso depende todo eso se vuelve en la política depende si uno está encargado eso puede variar muchísimo entonces es muy difícil hacer proyecciones como hacen los bancos aquí porque tiene que hacerlo cumplir su tarea es hacer proyecciones pero si uno mira la política es muy difícil 40 segundos yo no creo que Lula llegue a ser el candidato al ser candidato puesto que es muy probable para mi parecer es probable que pierda la apelación y por lo tanto se le impida postularse la pregunta entonces quién iría a segunda ronda será un político de la clase política tradicional de los poquísimos que quedan que no han sido implicados en escándalo corrupción y qué dice esto sobre también el futuro de las reformas económicas porque efectivamente la corrupción es un problema el tema de la inseguridad es un problema pero esta recuperación económica es muy endeble y Brasil queda muy debilitado con niveles de deuda ya casi 70% del PIB un déficit fiscal enorme una tasa de desempleo por arriba todavía del 10% y se requieren mucho más reformas de las que Michel Temer ha podido hacer y que va a poder hacer en lo que le queda de su mandato ya regresamos a Club de Prensa volvemos a Club de Prensa en NTN24 para despedirnos otro día hablaremos de las elecciones en Venezuela porque no se sabe muy bien cómo será eso a finales de año gracias Michael Schifter por haber estado aquí Eric Langer María Luisa Roser y Juan Carlos Hidalgo y a ustedes los espero en una próxima oportunidad de las elecciones Gracias por ver el video.